Música Os queremos mucho familia Vamos te queremos mucho Familia desde aquí estamos de menos Esperamos que vengan pronto Un besito Esperamos que aquí en la playa Y cuando queráis aquí estamos Hola, buenos días Hola amigas ¡Hola! 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 ¿Y tres? ¡Feliz Verano para mi chico! ¡Feliz Verano para todos! ¡Feliz Verano, mamá! ¡Feliz Verano a los Arenales del Sol! Venga, mucha suerte y mucha alegría desde la tierra de Segura para hogares. Un saludo para todos los familiares y que tengan mucha salud. ¡Familia en Marruecos! ¡Aquí estamos! ¡Un saludo! ¡Os queremos mucho! ¡Feliz Verano! ¡Hola, familia! ¡Os quiero gusto! ¡Feliz Verano! ¡Feliz Verano, familia! ¡Feliz Verano del Tallizante Chico! ¡Hola! ¡Feliz Fiesta de Verano, de Primavera y de todo! ¡Os queremos! ¡Hola! ¡Un beso a todos aquí de Telapeña de Arenales! ¡Saludos a todo el mundo! ¡Feliz Verano! ¡Aquí voy a ir a Quindoy! ¡Que sigan editando el real! Bueno, mamá, papá, Jenny, suegro... ¡Se me han confiado mucho! ¡Feliz Verano! ¡Estás como un tren! ¡Feliz Verano! ¡Feliz Verano! ¡Si tuviera otra vida, volvería a vivirla junto a ti! ¡Eso, papá, para mi marido y para todos mis hijos! ¡Estoy enamorado de Miguel, de mis hijos y de mis nietos! ¡Para todos mis alumnos de Marte Pinar! ¡Y para los amigos de Pobla de la Guardia y de los hijos de María José! ¡Os queremos! ¡Por la tita Mariela, por el Tito Pepe, por el primo José y por el primo Alberto! ¡Os queremos mucho! ¡Bien! ¡Te quiero mucho, cariño! ¡Y a mis hijos también! ¡Para Víctor en Inglaterra! ¡Sol y agua desde Arenales! ¡Besos! ¡Cariño, yo también te amo! ¡Es que no me queda por remedio! ¡Después de cuarenta años, no te han disfrutado así! ¡Vámosle, que si damos así, otros cuarenta y lo pasemos viendo nuestros días! ¡Besos, corazón! ¡Un beso para toda la familia del Inglaterra! ¡Que nos deja estar en su casa de ocupar! ¡Nos gustan las playas de Arenales! ¡Nos gustan las playas de Arenales! ¡Nos gustan las playas de Arenales! ¡Viva! ¡A ver, Lola, que nos estamos pasando muy bien! ¡Un beso! ¡Venid a la playa de Arenales! ¡Leo, Pilar! ¡Cariño, os quiero! ¡Venid! ¡Un beso y un abrazo a mi abuelo! ¡Bonito verano! ¡Pasándolo con los cariños de tu venta 20! ¡Deseando correr otra vez! ¡Paz y amor para todos! ¡Cara a todos!